Él se llama Miguel Ángel López, como ha dicho viene de Linares y nos va a cantar una canción muy bonita que es de Bastán y Rabay y se llama Amor Maldito. ¡Un fuerte aplauso! Amor Maldito Amor Maldito Amor Maldito Amor Maldito ¡Qué chido deseo! Amor Maldito 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 Amor Maldito